Vamos a echarnos un pollito, ¿saben qué? Eso pesó nuestro presidente al ver que Anaya lo retó y hasta sus hermanos embarró a se meterse con la familia, Anaya. Pero bueno, aunque López Obrador lo ve muy pollo, que tenga cuidado el presidente porque aunque sea muy gallo le podrían desplumar. Bueno, y es que después de los videos de Ricardo Anaya el fin de semana el jefe del Ejecutivo lo quiere meter a la cárcel, eso ya se sabe. Y lo invitan pues amablemente a visitar el reclusorio norte para declarar. Ya van tres mañaneras donde el tema aparece, se le dedican minutos, se le dedica tiempo. En las redes sociales los chairos y los troles de Morena están ahí, pues dándole y dándole. Y bueno, así están las cosas. Así se ve, ¿no? Así se ve, hombre. Ay, el gallo contra el pollito, ¿quién va a ganar? Ay, Dios, pues sí. Y es que el miércoles esta lucha mediática entre Canallín y Manuelín ya va tomando tintes de gallinero. Porque el aspirante a la presidencia se levantó temprano para cantarle un nuevo tiro al presidente. Que si se anima a ir al reclusorio, pero solo si lo hace junto con los hermanos del presidente. Pequeño detalle. Vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador. Y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos. ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos? Porque el dinero que están recibiendo en esos videos, en realidad era para ti. Ricky Ricky, eso sí, madrugó al gallo de López Obrador. Miren, muy pollito y vean cómo resultó esto. Porque este video, el de hoy, salió a las 7 de la mañana. Aunque, uff, imagínense, para levantar al gallo de López Obrador, pues eso ya es mucho decir, ¿no? Pero eso no evitó justamente que el presidente respondiera, pues con el canto mañanero que bien le conocemos. El cacareo de la matutina. Échenla. Y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro lo que pasa que es chueco, hipócrita. Sabe muy bien que yo no persigo a nadie. Yo no soy de malas entrañas. Yo no odio. Que asuma su responsabilidad. Y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía. También el presidente está cayendo en este juego porque sus hermanos, y él muy bien lo dijo y lo ha dicho, y hay videos de la mañanera donde el presidente dice que yo no voy a defender ni a los miembros de mi familia, ni voy a meter la mano en el fuego, solamente por mi hijito, este, Jesús. Sí, pero si alguno no les den contratos, no les den licitaciones. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que termina pasando. Porque bien dice el presidente, ¿no? Ustedes investiguen, ¿no? De hecho lo dice, que las instancias judiciales hagan su chamba. Pues sí, bien chistoso, pero pues no pasa nada con las instancias judiciales. Ese es el asunto. Y cuando se trata de otras personas que son ajenas, pues no digamos a su familia, ajenas a su régimen, pues cambia la cosa completamente. Y a tanto que, pues estamos viendo que contra Naya parece que ya hay algo, ¿no? Caray. No, y o sea, es que realmente contra un material gráfico, esos videos que publicó Látinos, ¿cómo tú puedes presentar un contraargumento? ¿Qué cara tienes? ¿Qué cara tienes? Ahí están los videos de esos señores recibiendo con los sobres, los billetes. Si yo no le encuentro una defensa a eso, no entiendo. Y tú dices, oye, con todo eso, ¿quién está ganando? Porque le está dando, el presidente le está dando juego a Naya, y a Naya se está incluso está beneficiando con todo este ruido mediático. Sí, sin duda. Pero bueno. Bueno, además en otro momento de la mañanera, ya saben quién se queda con las ganas de exponer el caso a Naya para que la gente se intere. Pero termina dando picotazos. Los picotazos vienen, pero de la Fiscalía General de la República. Y ya, pues, al chile el debido proceso. Vamos a ver. La Fiscalía y el Poder Judicial informen que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Naya. Para que no quede en especulación, si no me va a seguir echando la culpa a mí. Yo siempre digo, o sea, por qué insisten en decir que no es autónoma. Tanto que se quejaron de, ah, que el fiscal carnal, que queremos esta reforma para que la PGR pase a Fiscalía Autónoma. Fiscalía Autónoma. Y miren, ¿en qué ha terminado la Fiscalía Autónoma? Que, o sea, los procesos judiciales se convierten en todo un circo, en un, en un, yo te, yo te tiro, tú me respondes. El debido proceso no importa aquí. ¿Qué demonios está haciendo entonces la Fiscalía? O sea, o sea, estamos viendo que, pues, están entregando hoy un documento, pues, dentro de un proceso que se supone que es serio. Ese es el gran asunto. Y aquí, pues, perdón, ¿no? Pero, pues, le están dando completamente la razón a Ricardo Anaya. Y es más, están haciendo que todo esto se les vaya al traste, que queden con un papelón en el ridículo. Y de esto, pues, el presidente se va, se va a llevar la desplumada. Miren, está de ida y vuelta este supuesto desplumadero, ¿no? Pero hoy, lo notenlo bien, hoy algo cambió. Y a lo mejor el presidente, pues, todavía no se da cuenta. Pero, pues, no será que Anaya muy pollito y todo, pero, pues, al presidente ya lo metió en un juego. Ya lo metió en un juego donde lo obligó a responder. Donde miren la respuesta que, aparentemente, pues, es autónoma. Pero, en realidad, pues, uno... No lo es. No hay que ser idiotas, ¿no? O sea, de alguna manera el presidente dice algo, aparece. Entonces, pues, Anaya se convirtió perfectamente en Andrés Manuel López Obrador. Y lo metió en su juego. Y López Obrador cayó en la misma cosa que él denunciaba que él hacía durante años. Presionar al poder, caerle en las incongruencias, retar directamente a los personajes. Y ahora, pues, el propio Andrés Manuel convertido en gobierno, pues, parece que no puede.